hola amigos bienvenidos a la cocina de don omar que en esta ocasión les voy a traer salmón al horno con verduras para lo cual vamos a ocupar salmón esto aproximadamente fue como un kilo 200 ya pedimos que le quitaran la piel vamos a ocupar una cebolla 4 papas medianas 3 calabazas 4 zanahorias 3 limones sal en grano mantequilla el ajo en polvo y pimienta negra primeramente a imprimentar nuestro salmón por ambos lados esto es al gusto vamos a poner el ajo y vamos a poner un poco de sal vamos a ponerle por ambos lados y listo ahorita vamos a dejar aquí reposando y vamos a partir todos nuestros vegetales ah 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 vamos a hacer es poner primeramente mantequilla en nuestro refractario para hornear así que vamos a mantequilla todo nuestro refractario de esta forma posterior a eso amigos lo que vamos a hacer es ya colocar nuestro Salmón Vean Si ven que no les cabe Le dan aquí la vuelta Y listo No se metan en broncas Una vez así Vamos a poner El jugo de limón Y vamos a Comenzar a agregar todos nuestros Vegetales Ahí está, que quede bien Cubierto Una vez puesto todos nuestros vegetales Vamos a poner un poco más de limón Esto que es la mantequilla Pimienta Y de ajo Y la sal Una vez hecho esto amigos Vamos a poder Ya cubrirlo con nuestro papel Aluminio Ahorita vamos a Meter nuestro salmón al horno con verduras Por 40 minutos A 180 grados Amigos Y estará listo Bueno amigos ya pasaron los 40 minutos Y vean nada más Ya está aquí todo ya Listo nuestro salmón Vamos a pasar a emplatar Y bueno amigos Aquí finalmente ya está nuestro salmón Al horno con verduras Vean nada más Que ricura Espero que les haya gustado esta receta Por favor Suscríbanse al canal Y yo voy a permitirme Ahorita aquí probarlo Enfrente de ustedes Vean nada más Esto es algo muy nutritivo Hoy quedó pero bien rico Las verduras quedaron excelentes Espero que les haya gustado Por favor comenten Y díganme ustedes Cómo lo preparan en sus casas Hasta la próxima amigos